La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Leganés ha lanzado la iniciativa Leganés no para, una campaña con entrenamientos y consejos para que los mayores de la ciudad continúen realizando actividad física coordinada, siguiendo los consejos e instrucciones de sus entrenadores habituales y se puedan sumar todos los vecinos y vecinas que lo deseen, a través de vídeos, los técnicos municipales de los programas municipales, mayores en forma, deporte y salud, mantenimiento físico de adultos y natación, envían mensajes de ánimo a sus alumnas y alumnos y recuerdan la importancia de hacer ejercicios en casa tan fáciles como sentarse y levantarse de una silla o realizar paseos en casa, al menos dos veces al día. En el canal de Youtube del Ayuntamiento de Leganés se encuentran los vídeos de los entrenadores, ya se han publicado 20 de estas píldoras y vídeos, que incluyen consejos breves y entrenamientos completos de más de media hora para seguir fácilmente desde casa. Los técnicos de deportes han lanzado sus entrenamientos habituales a los espacios más reducidos de los o bares, utilizando elementos como sillas o toallas, con el objetivo que los vecinos y vecinas que participan en los programas no pierda la forma física durante el confinamiento y así mejorar su estado emocional a través de la práctica deportiva. El programa también da pautas de alimentación e hidratación y se recuerda la importancia de tomar uno o dos platos de verdura y dos o tres piezas de fruta al día. Hábitos positivos como realizar cinco comidas al día y evitar comer entre horas y apostar por opciones saludables y nutritivas como evitar alimentos procesados, postres o bebidas azucaradas.